Hola. Hoy me doy permiso de soltar las angustias y el peso del dolor y recibo con gran aprecio las bendicciones divinas de man de Dios en este día. Hoy decreto que mi cuerpo y alma son fuertes espiritualmente y me llenaré de alegrías. Hoy mi felicidad no tendrá límites. Hoy lunes 11 de abril tenemos a la luna en fase creciente moviéndose desde el signo de Géminis, del elemento aire, al signo de cáncer, del elemento agua. Todos los planetas siguen directos excepto Mercurio que continúa retrógrado en Piscis. La vibración de hoy es la del número 2. Luna sigue en tránsito por el signo de Capricornio y los planetas Mercurio, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Recordarás a cierta persona que en el pasado fue muy importante para ti. Si ahora estás solo, no te sentirás solo pues existe una gran diferencia entre una cosa y otra. El amor te da vueltas, está a tu alrededor. Veamos ahora los pronósticos para los signos del elemento fuego. Si eres nativo de Aries, Leo o Sagitario existe una cierta predisposición al atolondramiento lo cual podría causar un accidente doméstico menor si no actúas con mucho cuidado. El comienzo de un nuevo año zodiacal en unos días y el inicio del ciclo de cumpleaños para Aries, que es de tu elemento también será positivo para iniciar algún plan de salud que tenga que ver regímenes de ejercicios. Sé muy prudente a la hora de emitir críticas y no asumas actitudes de mando que podrían causar la impresión de agresividad, no convienen. Trata de ser más tolerante y así entenderás mejor las motivaciones de quienes te rodean. En el caso de los nativos del elemento tierra, o sea los signos Tauro, Virgo y Capricornio, también llamados telúricos, se augura la recepción de un dinero que te vendrá muy bien. Ahora pues vas a necesitar esos recursos dentro de algunas semanas para regalarte algún viaje o efectuar una inversión que producirá muy buenos ingresos en estos próximos meses que empezarán a desarrollarse a partir del equinoccio de abril 11 con el inicio del nuevo año zodiacal en este ciclo de abril de 2022. Los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario están a punto de iniciar una nueva página amorosa y te sientes inspirado a efectuar acuerdos y compromisos sentimentales de todo tipo, a vivir intensamente nuevas emociones y explorar lo desconocido. Abres una página nueva en tu libro del amor y vives tu presente con más seguridad y confianza en ti mismo. La vida te sonríe y cuando aproveches al máximo estos momentos lograrás realizar tus sueños más anhelados y gozar de todo aquello que siempre has deseado disfrutar en tu intimidad. La energía lunar te ayuda a que puedas abrir tu corazón a la vida. En el caso de los nativos del elemento agua como son los signos cáncer, escorpión y piscis este lunes. Este lunes presenta un tono intenso dentro de tu realidad existencial. Si tienes una relación no sigas pensando que un día se puede terminar. Si cada vez que surge algo nuevo en tu vida te lo cuestionas entonces no podrías disfrutarlo y estarás alejando de ti la posibilidad de ser feliz. Existe la posibilidad de realizar un trabajo fuera de tu ciudad que te mantendrá cierto tiempo alejado de tu domicilio. Si estás soltero no habrá problemas, pero si tienes una relación deja todo aclarado para que no queden dudas ni se despierten sospechas. Lunes 11 de abril. Horóscopo de hoy sobre salud, amor y trabajo. Tu predicción diaria gratis conoce el horóscopo diario de las 12 casas astrológicas. Conoce tu fortuna y prepárate para hola Aries. La luna está en Tauro y hoy ocurre el poco frecuente cruce o tránsito de Mercurio frente al disco solar. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento, el estudio. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Marte transita por el signo de Libra. Este comienzo de semana presenta un paisaje astral singular en tu signo Aries. Está ocurriendo el tránsito de Mercurio frente al disco solar y como este lunes también se está presentando una cuadratura de tu regente Marte con el planetoide Plutón podrías estarte sintiendo muy atraído hacia una persona que es diferente a ti en todas sus cosas. Recuerda que todo es muy lindo al principio, pero si existen muchas diferencias entre los dos y no hay sentimientos sólidos entonces después que pasen los primeros momentos iniciales de lo nuevo, ambos se aburrirían. Abre los ojos. No esperes soluciones inmediatas a tus laborales sino más bien de tipo temporal. Las cosas se irán aclarando para ti a partir de este ciclo. Ten paciencia y verás resultados ya que si te precipitas podrías estropear lo que ahora has logrado. Será un momento relajado en el trabajo, que permitirá a Aries enfocarse en temas laborales que vayan más acorde a sus intereses profesionales que impulsen la carrera y dinero que Aries busca a lo largo del 2022. Si no le da la importancia a ciertos comentarios de gente que no vale la pena, los nacidos bajo este signo del zodíaco empezarán a disfrutar más de la vida. Sonreír será la mejor medicina para para sentirse liberado de tanta carga social. Bajo la conjunción de los astros Aries vivirá hoy un chispazo de amor al conocer a alguien a través de un amigo. Si se deja llevar por sus emociones Aries podría experimentar nuevos sentimientos. Debería poner más atención a la alimentación ya que Aries estará en una etapa en la cual será el momento de ver por su salud. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra debido a la influencia del tránsito de Mercurio frente al disco solar. La relación más tensa, cuidado a la hora de entrar en argumentos con Cáncer o Escorpión. Tu compatibilidad actual, hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego y aire no así los de agua. Si estás soltero o soltera, el efecto del tránsito de Mercurio frente al disco solar cambiará radicalmente tu escenario sentimental acercándote a quien está esperando por ti. Por ti, hola Tauro. La luna está en tu signo Tauro y hoy ocurre el poco frecuente cruce o tránsito de Mercurio frente al disco solar. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento, el estudio. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Venus sigue en Sagitario. Urano transita retrógrado por tu signo. Con tu regente, Venus, directo en el elemento fuego y la influencia que procede hoy lunes del tránsito de Mercurio frente al disco solar. Estás viviendo un tiempo excitante, pero si no lo aprovechas podrías perder buenas oportunidades. Trabaja y vive en el presente, que es tu realidad, por supuesto, pero no pierdas la visión de futuro y hoy mismo, que estamos en la vibración numerológica del 7, la del estudio y conocimiento. Plántate a ti mismo otras metas más altas de superación a fin de mejorar tus condiciones laborales y económicas. Las cosas no siempre se salen a la medida de nuestros deseos, y en el amor esto es bastante común, Taurano. Si has puesto tus ojos en alguien equivocado lo sabrás en su oportunidad, pero mientras tanto disfruta lo que tienes ahora y goza la vida. Será importante que hoy Tauro ponga atención a los hechos que se presentarán en el trabajo. Si Tauro actúa con determinación, conseguirá todo lo que se proponga en estos días complicados para su carrera y, por lo tanto, con el dinero. Las inquietudes personales de los nacidos bajo este signo del Zodíaco le harán actuar con cierto humor que no será del agrado de todos, pero fortalecerá esas relaciones de las que se ha distanciado. En el amor, el movimiento de los desastros, causará ciertas dudas en sus sentimientos lo que ocasionará contradicciones emocionales que afectarán a su relación, pero antes de tomar una decisión precipitada lo ideal será dialogar con su pareja. Buena salud para Tauro. La mejor relación de hoy, es este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con cáncer y escorpión que son de agua. La relación más tensa, podría presentarse con Aries o con Sagitario. Tu compatibilidad actual, existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua, asimismo en el caso de aire con Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, te espera una etapa de improvisaciones y encuentros surgida como resultado del tránsito de Mercurio frente al disco solar. Hola Géminis, La luna está en Tauro y hoy ocurre el poco frecuente cruce o tránsito de tu regente, Mercurio, frente al disco solar. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento, el estudio. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Este es un lunes de gran significado para ti ya que está ocurriendo el tránsito de Mercurio frente al disco solar, tu regente, retrógrado, en conjunción con el Sol y un trino de Neptuno. Conseguirás lo que deseas y podrás realizar felizmente ese sueño que tanto te inspira así como ver a quien hace tiempo extrañabas. Una persona amiga necesita que le extiendas tu mano generosa y le ayudes a salir de un problema económico. Lo harás pues tendrás los recursos necesarios. Sin embargo, no te excedas ni comprometas tu seguridad financiera pues luego la persona perjudicada serías tú. Tu personalidad brillará donde quiera que vayas. Géminis estará muy motivado en el trabajo. Esto le permitirá buscar nuevas propuestas que supongan un reto profesional que genere mayor productividad, lo cual será ideal para equilibrar el dinero que Géminis desea para estabilizar sus finanzas. Hoy la actuación de los nacidos bajo este signo del Zodíaco será guiada por la energía de los astros por ello estará de un modo más previsor en su entorno social ya que habrá alguien que quiera hacerle la vida imposible aún en la distancia. En el amor Géminis tendrá muchos problemas con su pareja, ya que las exigencias estarán impacientando a Géminis, por lo cual es momento de poner límites y solucionar esta situación. La salud de Géminis será estable, pero deberá tener cuidado con la piel de la cara, podrían salir algún sarpullido por una mala alimentación. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Leo y Aries, así como Sagitario y también con Libra y Géminis. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo Capricornio o Virgo. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente acuario, y en signos de fuego. Si estás soltero o soltera, a medida que sientas los efectos del tránsito de Mercurio frente al disco solar terminará esa búsqueda que te ha tenido emocionalmente inestable. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en Tauro y hoy ocurre el poco frecuente cruce o tránsito de Mercurio frente al disco solar. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento, el estudio. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Una situación inesperada surgida a raíz del tránsito de Mercurio frente al disco solar pone en tu camino a una persona que confunde el amor con la amistad y esto podría causarte tensiones o confundirte. Antes de iniciar una relación poco estable consulta tu corazón y tu intuición. Es lunes, tu día zodiacal, y es hora de poner bien los pies sobre la tierra para tomar las decisiones apropiadas en todo momento pues tiendes a errar si te precipitas. No te impacientes, cada cosa en su tiempo, aprovecha la energía de tu regente, la luna en un signo del elemento tierra que te infunde equilibrio y solidez en lo que ahora estás determinando. Alguien cercano hará una propuesta laboral a Cáncer que será muy tentadora, a pesar de que habrá mucho dinero en juego será conveniente que Cáncer estudie a detalle las condiciones antes de tomar una decisión, porque podría interferir con sus intereses profesionales. Bajo la alineación de los astros a nivel persona los nacidos bajo este signo del zodíaco tendrán la tentación de arriesgarse para descubrir un mundo que le ha despertado ciertas inquietudes. Un viaje de fin de semana con su pareja le permitirá a Cáncer afianzar su relación, si está soltero el amor estará presente ya que hoy conocerá a alguien que despertará en Cáncer cierto interés y atracción. El equilibrio entre cuerpo y mente permitirá a Cáncer mantener una salud estable. Punto la mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como tú, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con Capricornio, Sagitario y Géminis hay una buena onda de tu parte. La relación más tensa, podría surgir tensión con Aries o con Libra. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad con todos los signos, aunque en el caso de fuego y aire es menor. Si estás soltero o soltera, en esta etapa astral del tránsito de Mercurio frente al disco solar sabrás qué decir y qué hacer cuando estés junto a esa persona que te interesa. Hola Leo, la Luna está en Tauro y hoy ocurre el poco frecuente cruce o tránsito de Mercurio frente al disco solar, o sea, tu regente el Sol. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento, el estudio. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Con el tránsito de Mercurio frente al disco solar, o sea, tu regente, el Sol, comprendes mejor las motivaciones ajenas y muchas otras cuestiones que hasta ahora simplemente sospechabas o intuías, pero que se convierten en hechos reales. La acción y reacción que está sucediendo en tu signo con esta conjunción Sol-Mercurio así como el sextil de Saturno y el trino de Neptuno envuelve tu aura con un tono fuerte e intenso y por eso te das cuenta como cada vez más te vuelves una especie de magneto, o esponja, que atrae de todo a tu lado. Por tanto, sé muy prudente y no te asocies con gentes negativas que lo único que hacen es estropear tu vida. Hoy será un día en el que Leo estará muy distraído, lo cual no será muy aconsejable si tiene que tomar algunas decisiones importantes en el trabajo, sobre todo relacionado con el dinero. Será conveniente que Leo empiece a concentrarse en sus objetivos profesionales con mayor compromiso. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco iniciarán un periodo en el que la familia y amigos serán una parte fundamental para su crecimiento personal. Bajo la influencia de los astros Leo serán unos grandes conversadores lo que le hará ser más sociable de lo normal, ese será el atractivo que despertará el interés de alguien que se acercará a conquistar. Si tiene una relación Leo debería tener cuidado para no dar celos a su pareja. Algún resfriado será la causa de los malestares de Leo, por ello su salud no será estable estos días. Predicción de pareja para hoy lunes la mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de Tierra. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Cáncer o Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general es buena, la mejor con signos de fuego y aire. Si estás soltero o soltera, hay sentimientos que no se pueden ocultar y en estos días siguientes al tránsito de Mercurio frente al disco solar te percatarás de esa realidad. Hola Virgo, la luna está en Tauro y hoy ocurre el poco frecuente cruce o tránsito de tu regente, Mercurio frente al disco solar. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento, el estudio. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Hoy lunes que tu regente está retrógrado y ocurre el tránsito de Mercurio frente al disco solar felizmente coindicen otros aspectos que inclinan la balanza cósmica a tu favor como son el trino con Neptuno y los sextiles con Plutón y Saturno. No te dejes llevar por ningún impulso del momento sino más bien analiza lo que vas a decir y hacer, y por supuesto, en el amor, no tomes una decisión impulsiva basándote en una emoción momentánea. El aura astral en tu vida amorosa este lunes se orienta hacia el hogar y la familia. Es un momento formidable para fortalecer tus vínculos afectivos. Esta puede ser una noche de amor y de grandes reconciliaciones pues el tránsito de la luna te ayuda a consolidar lo que pudo estar algo tambaleante o inseguro. Debido a la alineación de los astros, se producirán movimientos importantes que permitirán a Virgo emprender un nuevo camino profesional, por ello será idóneo estar atento a las señales que mostrarán a Virgo diferentes aspectos positivos para el trabajo. Con el buen tiempo de la primavera los nacidos bajo este signo del Zodíaco activarán su vida social, lo cual le permitirá afianzar amistades y hacer nuevos amigos quienes aportarán grandes beneficios a su vida. Sin embargo, en el amor Virgo no tendrá la misma suerte, podría complicarse la relación de pareja o si está soltero el orgullo no le dará la oportunidad de dejar entrar a esa persona especial. Ciertas alteraciones del sueño harán que hoy Virgo tenga los nervios muy expuestos lo cual si no acude al especialista acabará perjudicando su salud. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra y también de agua. La relación más tensa, podría surgir con alguien de acuario. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tu elemento. Si estás soltero o soltera, con los efectos del tránsito de Mercurio frente al disco solar estás a punto de consolidar una nueva relación de índole sentimental. O la Libra. La Luna está en Tauro y hoy ocurre el poco frecuente cruce o tránsito de Mercurio frente al disco solar. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento, el estudio. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está en el signo Sagitario. Si te sientes atraído hacia una persona que no acaba de salir de tu cabeza no empieces a hurgar las razones ni los por qué. Simplemente disfruta esta oportunidad que te está dando la vida de ser feliz y vivir una aventura romántica excitante. Este lunes es el día ideal para la apertura del corazón porque la atmósfera que te rodea es positiva con el tránsito de Mercurio frente al disco solar. Si recientemente discutiste con tu pareja, hubo problemas o pleitos en tu relación o algo similar, hoy podrás respirar con tranquilidad porque todo se soluciona. No temas asumir esa posición porque afortunadamente la podrás desarrollar con mucha eficiencia. Para aspirar a nuevas propuestas de trabajo será conveniente que Libra se plante mejorar su currículum con algún curso o máster online mientras sigue confinado en casa. Esto que le abra las puertas hacia nuevas oportunidades profesionales, si pone en orden sus finanzas Libra tendrá el dinero para realizar ese cambio tan crucial en su carrera. Las buenas influencias de la oscilación de los astros permitirán que hoy los nacidos bajo este tengan una energía positiva a su alrededor, ideal para mantener el buen humor en su entorno personal. En el amor, Libra estará experimentando nuevas emociones con una persona que estaba conociendo, pero antes de ilusionarse será ideal estar seguro de sus verdaderos sentimientos. Si tiene pareja Libra pasará por el mejor momento de su relación. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario, también te acoplas bien con Leo y Sagitario. La relación más tensa, no hay muchas tensiones, si las hubieres dentro del signo Capricornio. Tu compatibilidad actual, la compatibilidad es buena en este día para los Libra. Si estás soltero o soltera, descubres que no te habías equivocado con esa persona y te sientes feliz de tu decisión. Hola Scorpio, la luna está en Tauro y hoy ocurre el poco frecuente cruce o tránsito de Mercurio frente al disco solar. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento, el estudio. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planetoide Plutón está directo en Capricornio. Hoy el tránsito de Mercurio frente al disco solar te envuelve con un tono muy intenso y fuerte. Este lunes tu mente está bulliendo y funcionando con una gran rapidez ayudándote a descubrir oportunidades de desarrollo económico e inversiones positivas. La luna está en tu signo opuesto y el ambiente astral es intenso, se equilibra la balanza y se inclina a tu favor en el plano sentimental durante este ciclo final del año 2022. Concentra tu atención en algo concreto y no te disperses. Tú eres directo, intenso y con una fuerte voluntad, pero muchas veces deseas hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y esto puede causarte desasosiego y ansiedad. Scorpio recibirá una propuesta inusual en el trabajo. Aunque parezca descabellada será conveniente que Scorpio empiece a arriesgar para descubrir nuevos horizontes, y obtener prosperidad en sus finanzas ya que el dinero se moverá con fluidez. Los nacidos bajo este signo del zodiaco podría hacer gala de su imaginación para organizar una actividad alternativa en la que podrá reunir a todos sus amigos en la distancia. El amor será un dolor de cabeza para aquellos Scorpio con pareja, hoy será momento de iniciar una conversación y tomar decisiones. Scorpio estará pensando en desistir con su rutina de ejercicios, pero será ideal que continúe porque se sentirá con más energía y su salud mejorará. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Leo. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, con el tránsito de Mercurio frente al disco solar entenderás mejor lo que sientes y sabrás diferenciarlo de las emociones. Hola Sagitario. La luna está en Tauro y hoy ocurre el poco frecuente cruce o tránsito de Mercurio frente al disco solar. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento, el estudio. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter está en tu signo, directo, al igual que el planetoide Ceres. La combinación de tu regente Júpiter en sextil con Marte y Trino con la luna se consolida con el tránsito de Mercurio frente al disco solar usual que augura una relación amorosa, un romance refrescante en tu vida sentimental. Sin embargo, no te apresures, piénsalo bien antes. El amor ocurre y no tiene explicación. Espera un poco y no te precipites a poner tu dinero en un negocio poco serio. Hay personas a tu alrededor interesadas en tu crédito y propiedades, cuídate de ellas y no actúes apresurado bajo presión. Ante la duda, consulta con abogados y notarios si es necesario. Los éxitos en el trabajo podrían verse retrasados y será conveniente que Sagitario no se deje llevar por la desmotivación que siente en este momento y tomar decisiones que podrían perjudicar sus planes profesionales y económicos. Hacer planes de futuro con los amigos hará que los nacidos bajo este signo del Zodíaco se sientan nuevamente pletóricos a nivel personal. Les sentará de maravilla compartir risas con la gente que aprecia, aunque sea online. En el amor, bajo la conjunción de los astros se volverá a despertar la pasión de Sagitario con la pareja. Le vendrá bien vencer hoy la pereza con algún deporte o actividad, esto le dará la fuerza necesaria para mejorar su salud. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también con Libra y Géminis. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Tauro o de Escorpión. Tu compatibilidad actual, es buena en general debido al nivel de energía que te envuelve. La mejor con signos de fuego. Si estás soltero o soltera, no te impongas autorrestricciones ni te limites, lo que sientes exprésalo, abre tu corazón y tendrás gratas sorpresas. Hola Capricornio, la luna está en Tauro y hoy ocurre el poco frecuente cruce o tránsito de Mercurio frente al disco solar. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento, el estudio. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Saturno está directo en tu signo al igual que el planetoide Plutón. Un de los efectos que provoca en tu vida el tránsito de Mercurio frente al disco solar se observa en tu carácter este inicio de semana. Te sientes entusiasta y alegre independientemente de lo que pueda haber pasado en días recientes. Se presentarán situaciones nuevas en tu vida laboral y social que demandarán de ti acción inmediata, y sobre todo encauzarte en el camino correcto. Poco a poco irás recuperando el terreno que pudiste haber perdido por haber incurrido en errores de apreciación confiando en quienes realmente no debías. Recuerda que en la vida no hay fracasos sino solamente experiencias y con ese buen ánimo conquistarás todo lo que te propongas. En asuntos de trabajo habrá cambios importantes para los planes laborales de Capricornio, que podrían acabar frenando sus horizontes profesionales, lo que podría llevar a Capricornio a buscar trabajo en otros terrenos laborales. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco podrían conocer a alguien que aportará gran sabiduría a su vida, habrá un crecimiento personal importante. Capricornio tendrá la posibilidad de solucionar algunos problemas de pareja que hoy ocasiona un distanciamiento en la relación. Los astros recomiendan a Capricornio tomar la iniciativa si está soltero. Será un momento de altibajos emocionales, que incitará a Capricornio dejar el amor en segundo plano. Mientras Capricornio mantenga cuerpo y mente equilibrado su estado emocional será estable, por ello será un momento muy estable para su salud. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra y también con cáncer en el plano sexual. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Leo o Acuario. Tu compatibilidad actual, es buena en general debido al nivel de energía que te envuelve con el tránsito de Mercurio frente al disco solar. Si estás soltero o soltera, abrirás tu corazón nuevamente al amor, te asombrarás lo que te... Hola Acuario, la luna está en Tauro y hoy ocurre el poco frecuente cruce o tránsito de Mercurio frente al disco solar. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento, el estudio. Los planetas Mercurio, Urano, que es tu regente, y Neptuno continúan retrógrados. Con el tránsito de Mercurio frente al disco solar estás entrando en una nueva onda entusiasta donde te sientes querido, estimulado y admirado por los demás. En el amor no te preocupes porque quien te interesa está también pensando en ti. Lo principal es que no decaigas en tu entusiasmo, insistas y perseveres. Se avecinan días de mucha intensidad y sorpresas agradables. No te dejes de caer por nada ya que ahora tendrás en tus manos las llaves que abren las puertas de la oportunidad. Recibirás gratas noticias de personas ausentes. Aunque las expectativas de éxito son altas en el trabajo, Acuario deberá actuar con cierta prudencia, en especial a la hora de tomar decisiones que permitan a Acuario ampliar sus objetivos profesionales que podrá asumir con ambición. Será un momento con una agenda social apretada, aunque supondrá una satisfacción personal. Si los nacidos bajo este signo del zodiaco no se organizan podría ser un caos. A pesar de la estabilidad emocional de Acuario, la falta de comunicación, ocasionará hoy ciertas discusiones con la pareja si está soltero. Será un momento influido por los astros, que atraerán un amor del pasado de quien Acuario, está todavía enamorado. Realizar deporte además de mejorar la salud física, despertará en Acuario su buen humor que ayudará a equilibrar sus emociones. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire y también de fuego. La relación más tensa, puede surgir con un nativo de Capricornio. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego acentuada por el tránsito de Mercurio frente al disco solar. Si estás soltero o soltera, sabrás qué hacer y qué decir a la hora de comenzar una conversación interesante. Hola Piscis. La Luna está en Tauro y hoy ocurre el poco frecuente cruce o tránsito de Mercurio frente al disco solar. Estamos en la vibración del siete, la del conocimiento, el estudio. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno, que es tu regente, continúan retrógrados. Aunque hayan ocurrido ciertas situaciones inesperadas las superarás de una forma estupenda. Hay señales de cambios en tu entorno surgidos a la razón del tránsito de Mercurio frente al disco solar y te maravillarás la manera en que cada día trae una sorpresa para ti. Alguien que hasta ayer era un desconocido empieza a cobrar fuerza y figura en tu vida, pero no te hagas demasiadas ilusiones porque podrías ser simplemente un pasatiempo en una red social o una forma de diversión temporal. Tómalo todo según se vaya presentando, pero no te involucres en situaciones sentimentales complicadas. Se avecinan muchos cambios en el ámbito profesional de Piscis, por lo que será una temporada de viajes con el fin de cerrar negocios y abrir la posibilidad de nuevos retos que desafíen el trabajo de los nacidos bajo este. En el terreno signo del zodíaco personal hoy los astros guiarán a Piscis con prudencia para que las relaciones sociales sean un éxito. Por ello en el amor será importante que Piscis tenga una actitud ecuánime para evitar momentos incómodos con esa persona por quien apenas están surgiendo algunos sentimientos. La salud no será estable, Piscis tendrá las defensas bajas por lo que tendrá el organismo algo más delicado de lo habitual, el descanso será ideal para reponer fueras. Predicción de pareja para hoy lunes guión la mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua o de tierra, particularmente cáncer. La relación más tensa, tiende a ser con acuario y leo. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena compatibilidad en tu signo pisciano, pero mejor con el elementos afines de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, después del tránsito de mercurio frente al disco solar poco a poco, irás ganando terreno en el corazón de esa persona. Gracias. 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 Gracias.